Buenas noches amigos, es esta una nueva edición de Telenoche 4. 30 periodistas, corresponsales en todo el país, más de 70 canales aliados alrededor del mundo, único informativo 7 días de la semana. Más flashes, nueva redacción, nueva escenografía, todo para estar más cerca. El lunes 3 de abril vas a conocer el nuevo Telenoche. Telenoche.